Buenas, buenas, buenas. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? No sé ni cómo están ahora afuera, porque ya sé tanto que están... No sé, pero qué frío que hacía cuando... de mañana. Súper frío. Voy a tener que empezar a abrigarme, yo que me niego a abrigarme. No, ¿no? Se cree que toda la vida va a ser joven, no va a sentir frío nunca. Pero apenas treinta y algo. ¿Cómo andan? Y algo, y ya está, pará de contar, con qué necesidad. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Que bien, ahí se van sumando, vamos a esperar un poquito. Sí, vos me decís y yo arranco a contarles cuando... Esto es una clase completa, ¿eh? Yo tomando mate, tejiendo y mirándolos. ¡Ah, qué lindo! ¡Ay, qué lindo, matecito! ¡Qué bien nos vendieron matecitos! Tengo el matecito de la mañana hoy. Tejiendo, ¿sabés tejer nueve? No. Bueno, yo debo decir que sí, no he tejido nada, no he terminado nada en mi vida. No, bueno. Es un gran problema. Pero sí arranqué muchas bufandas, bueno. A mí, en realidad, yo tejía con mi abuela cuando era chiquita, con dos agujas. Ah, bueno, entonces... Sí, pero ahora no me acuerdo cómo era. Pero sí, y hacíamos unos cuadraditos que mi abuela después usaba para hacer las mantitas. Ah, hacías bastante entonces. Sí. ¡Qué bien! Pero no me acuerdo. Bueno, Elisa, vamos a precisar unas clases entonces para retomar. Salió el solcito por suerte. ¿En serio salió el sol? Ah, bueno, pues sabes. Acá la verdad que no se ve de la ventana. Perdón. Mejor. Pero hoy... Está complicado el tema de la tos. Con un concierto. Haciendo crochet para mi nieta. ¡Ay, un saco! ¡Qué lindo! Me encanta. Mi suegra deje y hace crochet que no sea una idea. Hace cosas divinas. Bueno, vamos a... Bueno, ahí, dale. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a hacer varias cosas. Pero vamos a hacer esta maceta que tiene textura y una pármica. La voy a acercar. Miren. Que ahora les vamos a enseñar el paso a paso. Pero primero que nada, quería mostrarles cómo hacer estas flores de tela. Que son... Divinas. Súper fáciles de hacer y que quedan hermosas. Por eso tenemos acá adelante un montón de telas. Estas están hechas en lienzo y esas otras en tela de algodón estampadas. Que vienen... Miren, qué adivino, Ramillete. Infinidad de diseños. A cuál de todos más lindos. O sea que, en realidad, no sé. Les voy a mostrar la variedad que tienen. Hoy yo elegí esta. Yo elegí esta. Pero podría haber sido cualquiera de todas estas que están acá. Hay muchas. Con un montón de diseños. Con un montón de diseños. Estampados, cuadrilleros, puntitos. La que quieran. La que quieran hay un montón de diseños. Vienen de... No sé si dijiste el tamaño. No. Vienen de 49 por 49. Y ahí tienen un montón. Miren qué linda esta. Sí, no. Es impresionante. Mirá esta de puntitos así. Qué delicada que está. Ay, me encanta. Con esta... Mirá qué linda esta combinación. Claro, porque en realidad, las flores, ustedes pueden hacerlas con diferentes... Ahí está, de paquitas. Con diferentes telas. Exacto. Ah, entonces, vamos a correr un poquitito esto para allá, Leti. Dale. Y ahora, por cualquier cosa, lo arrimamos. Estas son algunas, nada más. Porque son las que tenemos acá. Sí, no las voy a traer todos los modelos. Pero en el local tienen muchísimos diseños más para elegir, ¿no? Bien. Vamos a hacer una de estampado. Miren, esta fue la que hice. Con una tela un poquito más clarita. Que la que voy a usar ahora. Pero en los mismos tonos. Para que quedara haciendo juego. ¿Está? Y hoy vamos a hacer una con estampado y otra con lienzo. Para que vean que en realidad es lo mismo. Algo que no sé si les dijimos es que todas las telas son 100% algodón. Sí, yo les dije. Ah, genial. Son específicas para patchwork, pero... Pero sí, sí, sí. Entonces, necesitamos palitos de brochet. Yo uso estos palitos de brochet que son como de los más finitos. Porque en realidad los otros son como muy gruesos. Entonces, prefiero estos que son más finitos porque quedan como más delicaditos. ¿Y qué es lo que yo hice para esta flor? Bueno, corté cuatro círculos que me hice un moldecito en cartón de 9 centímetros de diámetro para que quedaran de este tamaño. O sea, pueden hacerlas más chicas o más grandes. Pero en este caso me parece un tamaño lindo y que quedaba bien con el tamaño de la maceta. Así que me hice un moldecito de 9 centímetros de diámetro. Y ahora lo que voy a hacer es... Voy a tomar mi palito de brochet y voy a pasar mi primer circulito. Vamos a hacerlo con la tela, el diseño hacia arriba. Así yo cuando empiezo a fruncir esto me va a quedar así. Voy a buscar el centro. Perdón, pero hoy estoy. Ahí. Me pregunté, ¿pero se ve bien ahí de ese ángulo? Quieren que le haga un poquito más de zoom, ustedes me dicen. Ahí tengo el primero. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a llevar hasta acá arriba, dejando un bordecito del palito, ¿sí? Voy a colocar un poquitito de silicona caliente y lo voy a traer ahí a la mitad. ¿Se ve bien ahí? Ahí se ve bien. Zoom, dale, genial. Ahí, ¿qué tal ese zoom? Ahí se ve bien. O un poquito más. Ustedes me dicen. Ahí lo llevé a la mitad. Acá tenemos dos opciones. O traigo esta parte para acá y la cierro ahí para que me quede como un centro más cerradito. O de tenerlo así traigo uno para este lado y otro para el otro para que me quede un centro un poquito más abierto. Que es lo que voy a hacer yo ahora porque no quiero que me quede tan apretadito el centro. Entonces voy a colocar un puntito de silicona ahí y voy a traer esta parte hacia acá. Doy vuelta. Pongo otro puntito del otro lado y traigo la flor hacia acá, el centro. ¿Está? Y ahí tengo el centro de la flor. Miren. Miren, queda así. ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Creo que vamos bien. Bien. Ahora voy a tomar otro de los círculos. Voy a pinchar con el palito de brocher por el medio. Yo lo giro un poquitito para no romper y que se corra. Entonces ahí lo llevé hacia arriba, bien ahí cerquita. ¿Y qué es lo que hago? Ahora, en algunos sectores que yo decido dónde porque esto no tiene un derecho o un revés, voy a colocar un poquito de silicona ahí y voy a apretar acá abajo, como un pliegue. Y hago lo mismo del otro lado. No necesito ponerle en todas las partes. Ahí hago un pliegue y coloqué el segundo pétalo. Y yo después esto, una vez que lo termine, ¿ven? Le voy dando la forma y el movimiento que yo quiera. Vamos por el tercero. Ahí. Y otra vez repito el proceso. En algún sector, un puntito de silicona, hago el pliegue. Ahí. Y de este otro lado. Yo voy fijándome donde me quedó la... Donde hice el pliegue anterior, no hago de vuelta el pliegue del que estoy colocando ahora. Miren, ahí tengo tres... ¡Qué lindo! Me encanta cómo queda. Ahí tengo tres pétalos colocados. Ahora vamos por el cuarto. Miren qué hermoso. Se me fue con un hilito. Que es lo que tiene la silicona, ¿viste? Que tenés que estar sacando los hilitos. Pero para este tipo de trabajos, la silicona caliente para mí es la mejor. Porque con la otra vos tenés que estar esperando que se seque y apretando más durante mucho rato. Entonces, con esta es instantáneo. Ahí coloco otro puntito, otro pliegue. Y del lado contrario nuevamente lo mismo. Con un plieguecito ahí. Y miren qué divina que nos quedó y qué fácil de hacer. Ahí. Se le pueden agregar hojitas. Le pueden agregar después otra terminación con un pedacito de artillera o algo en la parte de abajo para dar terminación. Eso es opcional, como les guste a ustedes. Queda hermosa. Queda súper linda. Miren, muestran así. Las dos estampadas distintas. Quedan muy lindas. Quedan muy lindas. Y lo bueno es que las pueden hacer con la tela que ustedes quieran y el estampado que ustedes quieran. Este palito de broche que está medio rotito, pero bueno. Miren, con la de lienzo vamos a hacer lo mismo. Ese es el cabito más o menos que le tienen que hacer. Sí, más o menos es eso. Que también le pueden colocar acá un ramito de flores secas o alguna borlita. Le pueden poner algo como para dar determinación. Miren, con la de lienzo lo mismo. Coloco un poquito de silicón acá, doblo a la mitad. Esto es lo primero que tengo que hacer. ¿Se entendió o tienen alguna duda del paso este de las flores? ¿Cómo vamos? ¿Entendió? Vamos con uno más lento. Fui lento, Lesslie. Ahora le vamos a colocar un poquito de silicón acá y voy a traer este sector hacia el medio, donde puse la gotita de silicón y presiono ahí. Bien. ¿Está? Del lado contrario hago lo mismo. Perfecto, chicas. Coloco un poquitito de silicón ahí y traigo hacia el otro lado. Miren, ahí tengo el centro. ¿Sí? Vamos con el segundo pétalo. Llego tarde. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola. No importa porque queda grabado, lo vas a poder ver completo después. Vamos a colocar puntito de silicona, pliegue y aprieto. ¿Ven? Que cuando hago el pliegue ya se va formando ahí el movimiento del pétalo. Del otro lado, pliegue y mantengo apretado un poquitito hasta que se pega bien. Y miren cómo va tomando forma. Qué linda que queda la de lienzo también. Súper linda. Y aparte lo bueno que tiene es que se forma sola. No necesito estar modelando ni llevando el pétalo para un lado o para el otro. Como queda, queda linda y siempre te da la sensación de flor. Vamos a colocar otro puntito por acá y lo mismo. Pliegue de la tela. Del otro lado. Miren, ahí vamos tres. Yo le voy sacando los hilitos. Son cuatro en total. Cuatro. Yo le pongo cuatro y me parece que queda un lindo tamaño. Cada uno puede ponerle más o menos. Si vos quisieras más tipo pimpollitos, ponés menos cantidad. Y si querés algo más como más rococó, más tupido, le ponés más cantidad de círculos. En realidad, a mí me parece que con cuatro estamos bárbaros. Hola, Neda. ¿Cómo andás? Hola, Neda. Ahí vamos a colocar entonces de este lado un puntito. Hago el pliegue. Vamos del otro lado. Son súper fáciles de hacer y tienen que animarse porque la verdad que quedan muy lindas con cualquier tela que ustedes elijan. Miren la de lienzo. Qué linda que queda también. Me encanta. Esa queda muy, muy delicada además. Preciosa. Muy lindas. Entonces, si nosotros ponemos ahí todas las florcitas juntas. Miren qué lindo ramillete. Quedan muy lindas. Preciosas. Y en el tono que quieran y con el estampado que quieran. Van a quedar siempre lindas. Entonces, ahí yo ya tengo mis florcitas hechas. No sé si con respecto a eso les quedó alguna duda. O si fue claro. ¿Hay alguna duda, alguna consulta, Lesslie? Por ahora no. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a pasar a lo que es nuestra maceta. Y ahí les voy a contar qué fue lo que hice con esta maceta de MDF. Hermoso, ponen por acá. Gracias. Que yo ya tengo pasos adelantados, obviamente por un tema de secado, pero no quiero dejar de mostrarles qué fue lo que hice desde la base. El MDF estaba así, como esta maderita que voy a usar ahora. Y usé el de zinc creme, la pasta de zinc creme de Folkar. Esta. En el color blanco. Que viene también en un color negro y color oro. Bien metálico. Que es sumamente dorado. Que es un dorado hermoso. Usé este stencil que, ¿sabés que me quedó el... Ah, ya les digo el código. No es un código, pero puede ser cualquier stencil que les guste, cualquiera. No necesariamente tiene por qué ser este. Y lo que hice fue apoyar el stencil sobre la madera. Miren, es este. El STXX088. Igual van a tener el kit completo de materiales en arteencasa.com.uy con todo lo que usó Noe Hoy. Vamos a, con una espátula, tomar la pasta. Voy a aplicar en el centro y del centro voy a ir tirando hacia afuera. Lo voy a enfocar mejor, así nos ven bien. ¿Se ve bien ahí? ¿Qué me dice? Acá voy a hacer un pedacito. Para que ustedes vean que es muy sencillo. Ahí. Y la altura a la que ustedes le quieran dar, esto levanto y ahí queda la textura, que yo tengo que dejar secar muy bien. Leti, esto necesitamos, cuando tú puedas, llevarlo a el agua enseguida. Muy bien. Y ahora le enfocamos bien esto. Le voy a sacar el exceso. En el caso de la pasta, me está apuntando el nombre de la pasta. Sí, ya se los mostramos de vuelta. Es de zinc creme de la marca Folkart. Esperen que ya se los muestro. Ahora Leti me va a decir si lo puse derecho, torcido, el cartelito, porque justo se me fue. Pero está, ahí está. El de zinc creme que viene en color blanco, en negro y en dorado. Dejalo remojo nomás, Leti, que yo ahora lo, cuando terminemos, le doy. Perfecto. Ahora mostrás de donde cerca tú. Así la ven, esta es. Ahí, ahí va. De la línea Folkart. Bien, esto no lo quiero mover mucho ni nada, porque todavía está mojado. La altura va a ser la que ustedes le quieran dar. Acá está seca, mirá. Acá se la puedo secar mucho mejor. Para que la vean en seco. Queda buenísimo. Y queda muy linda. ¿Qué fue lo que usé y qué fue lo que hice para continuar? Bueno, acá viene hoy el nombre. Está complicado. Voy a usar una Cholk, que se llama, Leti, me lo voy a decir. Seige Shadow. Sí. Seige Shadow. Viste, no estaba tan mal. O Hombre de Sage. También lo van a tener en el kit. Hoy estaba complicado el nombre, pero voy a usar una Cholk, porque me encantó el color. O sea, ustedes pueden hacer esta técnica con la pintura que tengan. Con acrílicos también. Puede ser con acrílico, con multisurfes, con outdoor, con la Cholk. Mirá, Dani usa la pasta. La uso y es divina. Ah, es muy linda, la verdad que sí. Queda espectacular. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a darle una mano. Vieron, acá esto ya está súper seco, que es lo que yo tengo que esperar, que la pasta se seque bien de bien, para poder pintar arriba y que no se me estropee. Ok, doy una mano. Ahí. Cubre súper bien. Ahora les voy a mostrar cuando seque esta primera mano, para que vean que queda muy bien con una mano, pero yo le voy a dar un toquecito más. Porque cuando haga la pátina que voy a hacer ahora, no quiero que se vea tanto el marrón de abajo. Entonces, por el efecto que voy a hacer, le voy a dar dos. Entonces, lo voy a secar para que vean cómo queda con una mano sola. Sigo con mi chichelebo. Ella porque quiere usar su nuevo juguete, claro. Pero miren, no se huele a nada. Es maravilloso. Viste que con el secador teníamos que estar agarrando todo. Ah, sí. Atajando todo. ¿Es como pasta de modelar o similar? Preguntan. ¿Cómo? ¿Perdón? Preguntan si es como una pasta de modelar o similar. Es similar a una pasta. Sí, es para dar textura y para usar con extensiles. Similar a una pasta de modelar. Esta es de la línea Folcar Americano. Mirá, por acá Dani hizo unos posa... platos. Mirá. Qué lindo, Dani. ¿Con la pasta blanca o usaste alguna? ¿El negro o el dorado? Miren, así queda con una mano sola. Miren qué bien que cubre. Bien. Voy a dar una segunda mano. Una segunda mano no muy cargada. Y la primera mano no es que recontra la recontra seque, ¿sí? Y esta, así en húmedo como estoy... Tan, 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 tan... Voy a... Y voy a empezar a retirar. Miren, ahí se ve bien, Betty. Espera que se los voy a acercar. Miren. Ahí, vamos. Empiezo a retirar con movimientos circulares. Y miren cómo se empieza a resaltar la textura blanca de la pasta. Miren. ¿Vieron? Pollita húmeda, movimientos circulares. No hace falta pincel seco, nada. Miren. Y ahí quedó la pátina. Divino. Un color solo de pintura usamos hoy. Una maravilla. Solo, solo un color. Vamos a guardar ahora acá el exceso de pintura. Ustedes saben que yo no desperdicio nada. Mirá, Dani usó la blanca y después la pintó. Mirá qué bueno, Dani. La dorada es muy dorada. Sí, la dorada es... Súper dorada. Súper dorada. Es bien intenso. Esta pátina es súper linda, muy fácil de hacer. Con cualquier textura que le hagan va a quedar linda. Con el diseño que le hagan va a quedar preciosa. Y los colores que a ustedes más les gusten, por supuesto. Hoy elegimos ese, pero puede ser con cualquier otro color. Creo que allá tenemos una macetita más chiquitita, Dani, como con un turquesa. Que podemos darle también el contraste de colores totalmente distintos. Pero esa la hice con la de zinc creme, pero no le hice la misma técnica que hoy. Esa es una pátina gastada, es otra técnica, ¿viste? Pero para que vean que también se puede hacer en otros colores y que queda lindo. Sí. Y ya ven que de las macetitas hay varios tamaños. Sí. Queda precioso. Es que ya tiene voladitos. Sí. De esta con voladitos también hay más grandes, más chiquitos. Bueno, ahora miren lo que vamos a hacer. Vamos a usar la lámina de la tiendita del código Antic, la número 2. Las láminas de seda. De las láminas de seda que tienen todo el diagrama, súper lindo. Número 2. Y voy a usar una de estos óvalos de madera tipo etiquetas, que también tenemos acá. Voy a usar el Modposh. En este caso es el mate, pero ustedes pueden usar el que tengan. El común, terminación mate. Ahí está. Y en este caso, vieron que siempre hacemos el decoupage sobre una base blanca, o una base manteca, o una base clarita. Hoy vamos a hacer el decoupage directamente sobre el MDF, que queda como más... Antiguo, ¿no? Como más añejado. Amo esa lámina. Es que es divina. Ah, esa lámina es hermosa. Es muy divina, miren. Se las voy a abrir porque en realidad trae varios diseños. Hermosa, hermosa. Esperen que me toca alejar. Me encanta mucho, mucho ese estilo. Pero trae este, que es un poquitito como más clarito. No sé si ven ahí que tiene como dos colores. Es divino, sí. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar directamente el Modposh en la madera. ¿Qué precaución tengo que tomar? Que no está sellada. Entonces, al no estar sellada, la primera manito de Modposh me lo va a absorber la madera bastante rápido. Pero como esta es una pieza chiquita, no voy a tener problema. Si es una pieza muy grande y se me empieza a absorber el Modposh, voy a tener que dar alguna manito más. Porque en realidad, si no, cuando vaya a apoyar la lámina, no voy a tener pegamento. Pero en este caso, como es chiquitita, ahí la apoyo directamente. Voy a hacer un zoom, así. Ahí. Ahí va. Con una bolsita de nylon. Pongas dudas para que no se me vaya a romper. Miren, hago un poquito de presión. Y ahí va a tomar el color del MDS. En vez de tomar un color blanco intenso, va a tomar el color del MDS. Miren. Que ahora... Acá la bolsita. ¿Lo ven ahí? Sí, ahora ya retiro el exceso y lo van a dar mucho mejor. Vamos a secar un poquito. ¿Vamos bien, Leti? Sí, vamos bien. ¿No hay alguna duda? Por ahora creo que no. No, muy bien. Ahí ya lo saqué. A mí me encanta también cómo quedan determinadas láminas, no todas, directamente sobre el MDF. Queda muy lindo. Ahora con una lija, retiro el exceso. Hay algunas alumnas que van a estar felices de no tener que dar la base. ¡Ay, obvio! Un pasito menos. Un pasito menos. Miren qué lindo que queda. Muy bueno. Esperen ahí que es lo mejor. Ah, ahí va. Miren. Queda más vintage, me encanta. Sí, no trajimos ninguno de resina en bruto, pero bueno. Ah, cierto. Ahora ya está. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esto lo voy a usar como una etiquetita que yo voy a poner acá. Y le voy a poner este pajarito de resina. Que en realidad todavía no le pinté la parte de atrás. Viene así. Viene ese color marroncito. Hay un montón de diseños distintos. ¿Ah, sí? Pero a mí me gustó el pajarito. Miren qué divino. Es como una, mira. Una hermosura. Lo que hice fue pintarlo con el mismo color de cholk. Pero che. Que usé para la madera. A ver si está enfocado. ¿Qué pasó? Ahí. Que no, no enfocado. ¿La ven bien ahí? Díganme. Creo que ahora sí se enfocó bien. Miren lo que es. Es divino. Me encanta. Lo que hice fue darle dos manos con la misma cholk que usé para la maceta. Con este. Y ahora lo que vamos a usar al escribar un parque. Pero bueno, es lo que es de taller. No, no, no. Es de taller. La hemos usado mucho porque nos gusta mucho. Y bueno. Es súper práctica. Se ha deteriorado. Oh my God. Es al agua. Es la cera wash. La antigua. Hermosa, por cierto. Que amo trabajar con ella. Créanme que no viene así el frasco. No, no, no. Viene divino. Viene hermoso, divino. Pero bueno, se ha ido deteriorando. Es así. La usamos mucho. Entonces un taller. Claro. Entonces voy a envejecer un poquitito. Yo sabía que a ella me iba a dar algo cuando me diera un poco así. Vamos a tomar un pincelito cualquiera. Vamos a tomar una toallita húmeda. Ahora, si han visto, de hecho, los videitos anteriores, los Riri que hacemos, generalmente el frasquito está impecable. Pero porque agarramos frascos nuevos, gente. Porque si yo les mostrara los frascos que están acá. Bueno. Ahí se ve bien. Sí, yo se los voy a enfocar un poquito mejor. Lo que voy a hacer es ir pasando un poquito de esta cera, que es una cera al agua, que viene como a sustituir, en mi caso, el betún, porque en realidad es al solvente. Es como si yo esto lo puedo hacer también con el betún. A mí me gusta esta, que es mucho más al agua y no es tóxica, no me hace mal. No me ataca a las migrañas a mí, por ejemplo. Ahí voy retirando un poquito. Está muy buena porque no precisa de más barniz de terminación. No, claro. No precisa nada. Ahora, miren, ahí yo puedo ir retirando y oscureciendo, dejando en algún sector un poco más que en otros. Yo no quiero que esto quedara marrón, marrón. Lo que quería era que quedara envejecido. Entonces, en algún sector coloco un poco más y en otros un poquito menos. Miren ahí. Qué hermoso, me encanta. ¿Se ve ahí, Leti? Ahí, ahí sí, se ve. Ahí. ¿Sí? ¿Se ve bien? Divino. Lo voy a secar un poquitito o lo dejo mientras ahí que se vaya secando. Y si yo quisiera, también puedo envejecer. Vamos a probar en una de estas. Sí, ahí. Envejecer también un poco lo que es mi maceta. Voy a tomar otra collita. Puedo envejecerla o dejarla como estaba. Eso es al gusto de ustedes. Quizás yo no la haría en el 100%. Pero así los bordes quedan muy bien. Claro, le haría un poquitito como en los bordes. Entonces coloco un poquitito y retiro de a poco. ¿Vieron que lo estoy aplicando directamente sobre la pintura? O sea, lo bueno de esta cera es que tampoco necesito barnizar para aplicarla. Porque no me va a manchar nunca mi trabajo. Claro, si lo hicieran con betún van a tener que pasar un barniz. Si lo hicieran con betún, primero tendrían que barnizar la pieza y después aplicar la cera. ¿Ven? Ahí me encantan. Queda muy delicadito. Ahí. Y voy de a poquito porque es mejor que yo vaya poniendo de a poco y ir probando la intensidad que quiero. Va a pasarme con la cantidad y después tener que retirar demasiado producto. ¿Ven? Ahí envejecí un poco. Si quisiera podría envejecer más. Eso es al gusto de ustedes. ¿Sí? ¿Se ve bien ahí? Divino. Y esto lo voy a secar. Después voy a envejecer las otras caras porque ahora no vamos a meter todo el proceso. Si bien esta cera no necesita, yo le voy a pasar ahora a la lámina para protegerla, el mismo Modposh que me había olvidado. ¿Va? Una manito por encima. Si bien esta cera no necesita barniz, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es la cantidad de cera que yo estoy colocando. Yo puse un poquito de cera. Yo puse un poquito de cera simplemente en las esquinas. Yo puse un poquito de cera simplemente en las esquinas. El resto no tiene protección de ningún tipo. Entonces, si bien esta pieza, si bien esta pieza, si yo le pasara cera al 100% de mi trabajo, si yo le pasara cera al 100% de mi trabajo, no uso barniz. ¿Sí? ¿Sí? Pero como en este caso voy a usar muy poquito, sí tengo que protegerla con un barniz o directamente con el Modposh. Con este mismo. Ahí, miren, le voy a envejecer un poquitito esto nada más. Ya no puedo ir con la condición. Un poquitito por aquí. Le puedo hacer un flotadito también si quieres. ¿Cómo no? Quedaría espectacular. Esto lo puedo hacer también un flotadito, perfectamente. Ahí. Solo unos toquecitos nada más. Pero, parece que no, pero sí, hace la diferencia. Después les voy a hacer una encuesta a las alumnas de los viernes, a ver cómo van con los flotados. Tendrías que hacer, sí. ¿Han hecho flotado ya? Sí. Ah. Me voy a dar una vueltita. Pero lo que pasa es que, como todo, es una cuestión de práctica. Ah, sí. Como siempre les digo, cuanto más practiquen, más rápido les va a salir. ¿Cómo vamos? ¿Les gusta el proyecto? Preguntas de los productos o del paso a paso. Bien. Esto va a ir ahí. Ahí, Neti. Ahora vamos a... Ahora yo simplemente lo voy a apoyar. No lo voy a pegar porque primero quiero barnizar el resto de la maceta. ¿Está? Como quiero barnizar todo el resto, ahora le voy a poner un pedacito de cinta de enmascarar, simplemente para presentárselos. Y después que yo vaya barnizando todo, esto ya lo pego definitivo. Ahí. Ahí. ¿No surgieron dudas? Por acá. Creo que vamos muy bien. Vamos a ver. Miren. Este. Va a ir ahí. Miren qué lindo que queda. Me voy a hacer acá. Sí. Esto después voy a cortar los palitos de brochet a largo que me quede lindo ahí en la maceta. Hermoso, ¿no? Me encanta. Y esto vamos a decorar ahí con las flores que preparamos hoy. En realidad, ahora después, a esto le voy a cortar. También voy a ponerle algunas flores secas. Hay como que armar todo el ramillete. Claro, hay que armarlo. Le pueden poner uno así, abajo, para ir clavándolos. Sí, eso. Y alguna hojita de eucaliptus, alguna ramita de eucaliptus, de alguna otra... Ah, sí, justo, mira. ¿Tenés ahí? Tengo, no tengo palabras. Cero. Estos de acá. Estos así. Que tienen en el local, tienen un montón. Entonces después van seleccionando alguna de estas. Miren este también. Se lo ponen ahí en el medio. Le van sacando. Y van rellenando para que esto no quede así. Claro. No sé. Por favor, me arman el ramo. Arman un ramito lindo. ¿Está? Y van mezclando las lisas con las estampadas. Miren qué divino que queda. Me encanta. Hermoso. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Les gustó la idea? Tienen que venir y mirar todas las telas divinas que hay. Sí, tienen un montón. ¿Se ve bien ahí? Divino. Sí. Muy bien. Lo voy a soltar entonces. Ahí va. Hermoso poniante ahí. La verdad que sí. Bueno, no sé si tienen alguna duda o alguna consulta que nos quieran hacer de lo que usamos hoy. Muy bello. Qué divino. No, te lo pido por favor. Recuerde que la crema era esta. La pasta textura es esta. Este es el color que usamos hoy. Y bueno, las telas. Hoy usamos esta, por ejemplo. Pero hay una variedad impresionante de telas que pueden elegir. Súper linda la idea. Muchas técnicas. Sí, unas cuantas. Miren, esta fue la que usamos hoy. Pero hay muchas. Al principio del vivo les mostramos un montón. Así que va a quedar grabado. Lo pueden ver después. Y si no en la web ponen telas de algodón. Y hay miles para elegir. Pero muchas de verdad. Sí, un montón. Para que yo no puedo conmigo. Le voy a poner un pedacito. Ella. Sí, porque no. No quiero que se vea todo abierto ahí. Que sea. Pero queda divino. Igual queda así como a la que te criaste. A la que te criaste. Igual se me abren un poco. Pero bueno. No importa. Un oasis. Vamos a conseguir un oasis para clavarlas. Queda muy buena. La idea es que ahí queda un rango precioso. Ahí está. Que se animen y lo hagan. Que queda espectacular. Precioso. ¿Verdad? Divino queda. Bueno, no hay dudas. Entonces. Van a tener el kit completo con todos los materiales. No sé si las flores de tela están en el kit. Pero seguro todo para que puedan hacer la maceta. Sí, no. Y aparte digo la tela porque tienen que venir a elegir qué tela les gusta. Y aparte no necesitan nada más que cortar un circulito. En este caso de nueve centímetros de diámetro. Y cortar cuatro para hacer cada una de las flores. Exacto. Qué hermoso. Sí, la verdad que sí. Anímense. Las piecitas de resina hay muchas. Nosotros elegimos ese pajarito que es divino. Pajaritos, flores, esquineros. O sea. Lo que quieran. Sí, voy al local gasto de más. Y es lo que pasa, sí. Pero la web también, no sé qué es peor. El click así nomás. Es porque hace un click de todo. El dedo fácil. Sí. El estoy a un click de todo para mí es mortal. Queda grabado. Llegué tarde, sí. Queda grabado. Tienen el paso a paso de las flores y el paso a paso de las macetas. Esta divina que hizo Noé. Así que creo que no hay dudas. Perfecto. Una genia las alumnas y alumnos de hoy. Bueno, muchísimas gracias por estar, por siempre acompañarnos. Y, bueno, nos vamos a estar viendo el próximo martes, seguramente, con algunos... ¿Qué? ¿Ahí? ¿Surgió algo? Se lo había cortado, pero creo que ahí quedó. Volvimos. Bueno. Para eso está la tarjeta de crédito y débito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Claro! Venís acá, haces cuotas, ya está. Puedes hacer hasta 12 cuotas. Es una ganga. Todo lo que te lleves te va a quedar como una ganga. Ni te va a doler. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, déjanos en comentarios si les gustan las clases, si les gusta lo que aprenden, las técnicas, si les gustó el proyecto de hoy y ideas, ideas para los próximos vivos de cosas que a ustedes les interese. Bueno, les mandamos un beso grande. ¡Muy bien! ¡Cuídense! ¡Nos vemos el próximo martes, entonces! ¡Y nos vemos el próximo! ¡Que pasen lindo! ¡Chau, chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!